Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez vamos a enseñar una nueva consonante, en este caso que es una sola, que es la NG, que también a veces se representa solamente con G dependiendo del grafemario que se esté utilizando. Entonces, este sonido se pregunta mucho su pronunciación, ¿ya? Este video también lo vamos a hacer en este caso en español para que todos puedan entenderlo de mejor forma. En este caso tenemos, por ejemplo, muy conocido, la NG se pronuncia como una sola consonante, no separado, no N y G después, sino una sola, LAM-ÑEN, Ñe. Hay personas que lo pronuncian como Ñe, este no debería ser su sonido original, no es Ñe, ni Móñen, ni LAM-ÑEN, sino LAM-ÑEN. Mo-ÑEN, Ñe. Si fuese con otra vocal, Ño-llín, ¿ya? Ño-llín. Esa sería la forma de pronunciar este sonido que se llama NG, que sería una sola consonante, ¿ya? Una sola consonante, no es como Ñe, no confundamos este sonido como una Ñe, como recién aclaré, no es Móñen, no es Ñe, sino que Ñe. Una forma más sencilla quizás de poder practicarlo es como gangoso, Nga, Nge, Ngi, Ngo, Ngu. ¿Ya? Tiene que sonar un poco gangoso el sonido de la NG. Usted también lo pronuncia. Vamos a repetir las mismas palabras. Mo-Ñen, Nge, LAM-ÑEN, Ngiú, Ngiatun. ¿Ya? Esa sería la forma. Fem-Ñe-chita, Lulpan-e-kei, tú-faxi-nemul, Mapuzugun-meo. Esta es la forma de pronunciar este sonido, la NG, en el Mapuzugun. Nos volveremos a ver en el próximo video. ¡Chau tú, me!